Perfecto, ya le voy a estar preguntando lo mismo por Colo-Colo, que no creo que vaya a ser la misma respuesta. Se viene el centro, ahora de Gabriel, se viene Suazo, el amague de Suazo, se la deja Marcelino en definitiva. ¡Maripa! Lo gana Chile con un gol de fábrica paraguaya, como tú muy bien lo dijiste, un sello que se le ha dado a la selección desde que se termina esta generación dorada, desde que se termina la Copa Confederaciones. Chile ha marcado goles desde las alturas, un muy buen centro de Marcelino Núñez, llega en segunda instancia Pablo Díaz a las espaldas de Guillermo Maripán, que no lograba conectar el centro con la testa, y luego de un pivoteo, mate la pelota en el fondo de la red. Al ir barrerse, ahí Pablo Díaz, la revienta de la saga paraguaya y se equivocaba Pablo, la dejaba pasar y está habilitado Ábalos, y se viene el número 7 y entra al área Ábalos, el jugador de Argentino Junior gana línea de fondo, viene el centro por bajo, entró Roja. Gol de Paraguay, gol de Paraguay, qué error infantil de Pablo Díaz, qué error infantil de Pablo Díaz, se metió al área solo, solo Ábalos por banda de la izquierda, el pase atrás, nadie marcó al que entraba, nadie marcó al jugador de Racing, Matías Rojas, que después ante la humanidad de Bravo con un rebote, termina encajando la pegadita, un palo, uno a uno aquí en el Monumental, Benjamín. Así es, un gol fácil para Paraguay, luego del remate de Matías Rojas, quedaba el rebote, lo que yo quiero marcar es el error de Pablo Díaz, que la deja pasar, más allá de que no llegara con el cabezazo por último, podía pivotearla, podía haber hecho algo más. El central chileno, lo que es cierto es que marca el primer gol del partido para la selección paraguaya, se pone el empate en el Estadio Monumental y vuelve a caer el miedo en la tribuna, por lo menos en Océano. Se escucha un tibio CHI por la galería, pero por ahora Chile lo empata nuevamente en el Estadio Monumental ante Paraguay. Cuidado que se arma la contra, precisamente el autor del gol se viene Rojas y sigue Matías que deja en el camino suazo, muy fácil, el centro atrás viene Ábalos, gol, gol de paro, gol de facilidad, que llegó Rojas a línea del fondo, después el centro atrás y Ábalos. Ábalos ahí en área chica, borde interno rasante, le pasa por abajo de la humanidad de Claudio Obrado y Paraguay en minutos nos da vuelta el partido, lo decía muchachos, no me está gustando el partido de Chile, muy frágil la selección y en dos jugadas Paraguay da vuelta el partido, Benjamín. De no creer, de no creer la facilidad del gol de Gabriel Ábalos, una corrida por banda derecha de Matías Rojas que prendió el acelerador y dejó como una sombra a Gabriel Suazo por la banda, nada que hacer el jugador del Toulouse. Y el centro atrás de la muerte, los centrales tampoco estuvieron atentos para la marca, llega Gabriel Ábalos el delanteo de Argentinos Juniors que llega para sustituir la lesión de Derli González y marca el segundo gol para la selección Paraguaya y vuelve a caer el nerviosismo en la selección chilena. Que son las mayores, las pérdidas de valor que tiene la selección chilena. Llámenme los ojos. Y se viene Arturo, pase filtrado de Arturo para la corrida de Aravena y va a llegar el monito a línea de fondo y va a sacar el centro atrás y cuidado que ese valor no ha salido, se confunde la saga Paraguay y tiene que ir a presionar Valdés y le va a caer a Lexi, defina Lexi, defina Lexi, gol. Gol, 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 gol de la roja y a puro ímpetu, a puro huevo, a pura garra, cero fútbol, balón que corrió a la vena hasta el final, metió un centro de espalda, no la pudo sacar la saga Paraguaya, empujó a Valdés y le quedó el rebote en área chica a Lexi. Y a Lexi, de un puntín, bate la resistencia de Silva, cae el empate de la roja aquí en el Monumental. Justamente como tú dices, Sebastián, a puro huevo este gol, nada de fútbol, un pelotazo de Arturo Vidal, Alexander Aravena que llega en las últimas, tira un pelotazo a las nubes, se titubea ahí Robert Rojas y Fabián Malbuena salta. Diego Valdés termina ganando en las alturas, le queda el rebote a Lexi Sánchez, controla, le pega un puntinazo y termina mandando la pelota al fondo de la red. El partido para la selección, lo juegan rápido. Y se viene el córner, a... ¡Gol! 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 blooper, tremendo blooper tremendo blooper Anthony Silva, gracias Anthony Eduardo Berizo, te lo agradece Anthony, la viva de Alexis que le pateó portería y no sé qué quiso hacer alguien me explique qué quiso hacer Anthony Silva, y cae el tercero de Chile, el segundo de Alexis, y da vuelta el partido la roja de todos gracias Anthony Silva calcado a lo que pasó en Paraguay en las clasificatorias anteriores, centro córner de Alexis Sánchez, queda el rebote y Anthony Silva, en vez de bolsar la pelota, le pega el rebote en el pecho, y él mismo la empuja hacia el arco, lo mismo que pasó en Paraguay en las clasificatorias anteriores un semi-gol un semi-gol olímpico de Alexis Sánchez con un error grosero de Anthony Silva, que hoy pone la primera victoria por ahora de la era Berizo. Eduardo Berizo le tiene que poner una estatua Silva. Estamos midiéndonos y peleando para ganar por la mínima. Y jugando feo. Y jugando feo Se acabó Se acabó el partido y lo ganó Chile nomás, lo ganó la roja nomás aquí en suelo nacional primer partido de la era Berizo en nuestra tierra, y conseguimos por fin una anhelada victoria que es un amistoso, recordémoslo nos suma tres puntos, solo con puta para el historial, entre Paraguay y Chile, lo ganó la selección 3 a 2, un avivado de Alexis Sánchez en el último parte del partido y lo ganó Chile y tú lo viviste por rumbo deportivo y todas sus redes. El triunfo de la selección chilena lo viviste a través de rumbo deportivo, junto a Bastián Guiñes en el relato, y además ganó Chile